Hola que tal amigos, hoy estamos tejiendo atarrayas, así como pueden observar, nosotros aquí, mi hermano me está ayudando a tejer, una atarraya es como para la pesca, así como pueden observar, y esta es, mi hermano está tejiendo y yo también estoy tejiendo aquí la mía, entonces ya, entonces vamos a seguir tejiendo más, tenemos que entregar más estas atarrayas, y como pueden observar, nosotros tenemos estas varias atarrayas, y nosotros queremos terminar y entregar al cliente, y entonces, y ahorita estamos yendo tejiendo poco a poco, entonces, y ahorita, como la verdad que yo trabajo, y entonces no puedo tejerlo más breve, porque solo en las horas de la tarde, entonces me dedico a esto, entonces ahorita es lo que estoy tejiendo, y con mi hermano, usted me está colitando, me está ayudando, a ver, muchos saludos Hola amigos, eso, estamos ahí, tejiendo la atarraya ahorita en las horas de la noche